...muy pequeñitas con nosotros y se han hecho muy grandes. Han ganado diferentes torneos durante todo el año pasado. Este año está en un show muy especial con el que también se han llevado un montón de premios. Y quiero un fuerte abrazo para... ¡Lil! ¡Ya te estás! ¡Lil! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!